Se acomoda, se atan más bien los botines Silva, que ahora va a ir al arco. ¿Qué te decía Lucho en el cuarto árbitro que estabas hablando con él? Que venía preparado por la lluvia. ¿Se largó fuerte? Ahora sí, ahora sí. Tenía una campera guardada en la caja del tablero electrónico. Bueno señores, 13 minutos. La chance de penal de Papelito. Va a pintar Férez. Papelito contra Silva. La orden del árbitro. Papelito, Papelito. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! De Papelito, de Fernández, de Sebastián Fernández señores. 13-40, 1-0. Cruzó la pelota Fernández. Sí, lo un arquero grande además. Fue hacia el otro palo y abre el partido Liverpool. Y hay que ver de qué manera ahora puede Villa Española ver qué otro plan puede ejecutar por parte de Julio Mozo. ¿Cuál es la idea de este equipo ahora que está en desventaja y muy temprano en el partido? No llegamos a los 15 minutos. De un penal bien cobrado y bien ejecutado, Liverpool está grande y está arriba de la tabla. Gol número 34 de Liverpool en esta apertura. Es el quinto de Papelito en el cuarto penal a favor que le cobraba una negra azul. 21 son los goles que recibió Villa Española en el campeonato. Allí Pérez entregando a Lentinelli. Pasó a ganar Liverpool. Recoge la pelota García.